Hola, mi nombre es Julián Rodríguez Correa, hoy dirijo la Cinemateca de Estelital, que también es la Gerencia de Artes Audiovisuales de Lidartes. Estoy aquí para compartir con ustedes un poquito de historia y para compartir una visión que hemos tenido para Bogotá, no solamente para Bogotá, sino para el mundo audiovisual de Colombia. ¿Quién de ustedes ha estado en la Cinemateca de Estelital? Estupendo, qué alegría, hay muchos que han estado en la Cinemateca. ¿Cuándo han ido a la Cinemateca, qué han hecho? ¿Ver películas? ¿Alguien ha subido a la biblioteca alguna vez? ¿Alguien conoce la bodega donde tenemos las películas? ¿Alguien ha estado en conferencias o talleres? ¿Alguien ha estado... ¿Tú has estado en conferencias o talleres? Ah, estupendo, qué rico. No, más o menos, o sea, que saliste, me parece. ¿Alguien ha estado en nuestros talleres de realización audiovisual, porque no es su oficio? Las Cinematecas del mundo no son salas de cine. Nunca han sido salas de cine, jamás han sido salas de cine. En Cali hay un edificio bellísimo que además es patrimonio de Colombia, que es el de la tertulia, y ahí hay una sala de cine muy bonita que se llama Cinemateca, porque les pareció bonita la palabra, pero eso no es una Cinemateca. Ellos son una sala del circuito alternativo. Nosotros tenemos muy poderosos exhibidores audiovisuales en Colombia, como CineColombia, como Cinemarca, ellos son, digamos, el circuito comercial, y además, paralelamente, se ha desarrollado un circuito alternativo que incluye cineclubes y salas maravillosas como la tertulia y muchas otras. Pero nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Las Cinematecas nacen en 1936, con la Cinemateca francesa, por el mismo motivo que en 1971 nace la Cinemateca de Colombia, la Cinemateca Bogotá, que durante mucho tiempo fue la de Colombia. Y nacen porque se reúnen un grupo de personas, entre las cuales estaban algunos muchos notables de la cultura colombiana, y que tenían colecciones de películas, y esas películas se estaban perdiendo, porque eran ni Blu-rays, ni DVDs, ni nada parecido, eran películas de 35 milímetros, de un material que en algunos casos era autocombustible, o sea que cuando la molécula se empezaba a separar, se calentaba y se incendiaba. ¿Ustedes miran el final de Bastardo Sin Glorias? Es una película que yo atesto, qué pena, pero la odio profundamente. Pero ese final de esa película es posible porque el material, el nitrato de plata, era así de combustible, y la cosa explotaba. Entonces, gracias a que nosotros nacimos hace 42 años, 43 años, ustedes en este momento pueden ver películas como Bajo el Cielo del Truqueño. Gracias a nosotros y también a la Fundación Patrimonio Filminico Colombiano, por supuesto, de estas dos instituciones, ustedes pueden ver películas como Garras de Oro. En Colombia, como decía César, hay dos cinematecas, la Cinemateca del Caribe, que es maravillosa, que es Barranquilla, pero se ocupa de la Cuenca del Caribe, la que nació en Bogotá, que se ha ocupado de todo el patrimonio audiovisual de Colombia, que nació en 1971, y hay una institución aquí, que es la Fundación Patrimonio Filminico Colombiano, que yo les recomendaría visitar a los que quieran presentarse, que queda en este momento al lado de RTBC, que es un archivo filmico. Entonces, ellos tienen bodegas especializadas para preservar estas películas. Entonces, antes de continuar, quiero darles un documento de referencia que pueden encontrar en internet para que lo descarguen y por favor lo lean completo. Métanse a la página cinematecadistrital.gov.co cinematecadistrital.gov.co van a encontrar una sección que se llama Multimedia. En esa sección Multimedia, en la sección de Libros Electrónicos, van a encontrar uno que se llama Nueva Cinemateca de Bogotá, e Historia del Cine Colombiano. Ese libro, lo seguimos específicamente por qué esto estaba pasando. Ahí encuentran un resumen de la historia del cine colombiano, de lo que hace la Cinemateca, que es clarísimo, y de lo que queríamos lograr con este proyecto. Entonces, ahí dice algo que me falta. Nueva Cinemateca de Bogotá. Sí, el libro se llama Nueva Cinemateca de Bogotá. Y ese documento es imprescindible para ustedes. Está ahí, está a la vista. Entonces, quiero, vamos a concluir, quiero redoblar este tema histórico y visionario. La Cinemateca existe desde hace 43 años para preservar el patrimonio audiovisual colombiano y para circularlo a través de su sala. En este momento tenemos 52 salas asociadas en Bogotá, donde también estamos presentando películas. Desde 1994, o sea, hace exactamente 20 años, nosotros, a través de que somos Alcaldía Mayor de Bogotá, estamos dando dinero para que se haga cine en Colombia. La única película de toda la historia del cine colombiano que se gana una palma de oro del Cannes la financiamos nosotros. Es una película que se llama Lainy, que se hizo con dinero de las convocatorias que hacemos nosotros, que somos parte de Nidartes, y que se acaba de ganar un premio de Cannes a comienzos de este año. Allá estuvo la aventura de Rosas, allá estuvo con la aventura de Antolpías, pero solamente la película financiada por nosotros en Lainy. Entonces, nuestra intervención en este ejercicio colombiano ha sido amplia y ha sido diversa. Entonces, no vamos a pensar solo en la sala de cine y en los parqueaderos, sino digamos es mucho más complejo. Dentro de ese mismo documento, como lo pueden encontrar también en las bases, ustedes van a ver que tenemos varios espacios que son fundamentales. Empezando por las salas, para cerrar el tema de las salas, vamos a tener cuatro salas, vamos a tener un multiplex de cuatro salas. Como ustedes sabrán, también los sistemas de proyección han cambiado a lo largo de la historia. En este momento tenemos un sistema que es el que más se utiliza que se llama DSP Digital Cinema Package. Pero nosotros somos Cinemateca, entonces nosotros tenemos que tener también sistemas anteriores, porque tenemos un archivo fílmico, entonces vamos a tener también un proyector de 35 milímetros, un proyector de 16 milímetros, y por supuesto el DSP y los que están por inventar. Vamos a tener conexión también o banda dedicada a producción satelital para poder, como lo hace Cine Colombia en este momento, poder presentar una ópera o hacer un evento en vivo o una conexión internacional. Vamos a tener en total 511 sillas en cuatro pantallas, o sea, en cuatro salas. Las cuatro salas no van a ser iguales, no necesitamos, digamos, tener un proyector de 35 en las cuatro salas, estamos pensando en tenerlo solamente en una más grande, pero vamos a tener todos los sistemas de proyección posibles. Salimos de las salas. Como fue claro desde el comienzo, nosotros preservamos el patrimonio audiovisual y eso se hace de distintas maneras. Una de ellas es tener, por supuesto, una bodega fílmica. Nosotros vamos a seguir el tiempo, tenemos un contrato con el patrimonio fílmico colombiano que ustedes seguramente van a visitar y ahí tenemos mucho de nuestro cine, tenemos una nevella terrible en el edificio que ocupamos en este momento y queremos tener, por supuesto, las bodegas apropiadas técnicamente en el nuevo edificio y eso requiere también otros espacios adicionales para que funcione. Nuestro tema de preservación también involucra algo que es particularmente hermoso. Bueno, la verdad tengo que decirles una cosa, a mí me encanta trabajar en la cinematería. Todo lo que nosotros hacemos es bello, hacemos libros bellos, pasamos películas maravillosas, tenemos muestras de cine increíbles, tenemos unos talleres que nos apasionan. La MECMA, que es la biblioteca especializada en cine y medio audiovisuales, en realidad es una mediateca. Por favor, visítenos, visítenos en ese espacio con que actualmente van a ver un tesoro de 50.000 unidades entre fotos, archivos, entre fotos, libros, revistas, diapositivas, afiches, está en un espacio tan pequeño como una biblioteca de colegio y ese pequeño espacio se va a convertir esperábamos unos 600 metros cuadrados, conquistar los ceros, pero no se pueden imaginar todas las cosas maravillosas que ya estamos pensando. En esta biblioteca nosotros ya tenemos unas cabinas de video donde ustedes, sus hijos, sus amigos pueden ir a ver películas, pero pues aquí estaremos hablando de muchas más cabinas de video, de espacios para investigadores, de espacios bien iluminados para que la gente lea, de un espacio infantil que además se va a llamar muy seguramente Reganía al Niño, porque nosotros tenemos en este momento muchísimos niños que pasan por la Cinemateca pero los pobres están apelluscados, solamente podemos recibir paraditos como este tamaño que no caben. En realidad tenemos niños de todos los tamaños pero necesitamos más espacios para niños, entonces en la biblioteca vamos a tener un espacio especializado para ellos, entonces digamos ¿qué es más la biblioteca? ¿Qué tiene que ver con preservación? pero pues inevitablemente y afortunadamente tiene que ver con circulación de nuestro patrimonio y el patrimonio audiovisual del mundo. Tenemos otro espacio, tenemos una serie de espacios para formación que son fundamentales también. Si una Cinemateca no forma, no hace nada. Nosotros transformamos a los públicos y transformamos a los creadores audiovisuales porque en Francia había Cinemateca y había una revista que se llamaba Cadena de los Cinemas y existió la nueva obra francesa porque nosotros hemos estado trabajando por el cine colonial que existe un nuevo cine colombiano y no estamos viendo una película encartelada comercial al año sino 25 algunas de ellas bastante horrorosas también hay que decirlo pero bueno que eso seguirá evolucionando gracias a nuestro trabajo y al de muchos otros colegios. Entonces en el espacio de formación nosotros tenemos un par de salones de usos múltiples en donde eventualmente se podría proyectar también porque tenemos videoproyectores y todas estas cosas pero que son con sillas móviles y permite todo tipo de talleres y un salón especializado para trabajar con niños que es una población que es fundamental y junto con eso tenemos un laboratorio de creación digital este laboratorio de creación digital implica básicamente tres espacios igual les estoy diciendo cosas que están en los pliegos pero tenemos un estudio un pequeño estudio de televisión tenemos un servicio de préstamo de equipos y tenemos obviamente una sala digamos una gran una gran entre comillas sala donde había computadores y había software para editar las películas pero también para hacer las películas de manera digital o sea hacer animación nosotros cuando pensamos en cine no estamos pensando en las películas de 35 milímetros estamos pensando en relatos audiovisuales que ya han reventado en el canal estamos pensando en lo que ustedes van a ver dentro de un año en internet pero lo que van a ver también en su celular pero lo van a ver en la gran pantalla todo eso va a suceder se va a crear dentro de la cinematografía de hecho nosotros vamos a hacer el centro un centro de innovación digital en Bogotá y es por eso que la Secretaría de Gobierno y la alta concedería de las TICS nos ha dado dinero para hacer este espacio tenemos unas áreas comerciales que ya se mencionaron incluso nosotros pensamos también que las cuatro multiplex deberían tener un pequeño espacio comercial y ya está contemplado también ahí porque pues bueno ustedes han ido a Cinecolombia y se dan cuenta que eso es un ingreso muy importante para la sostenibilidad de esos proyectos tendría que decirles también ya concluyendo que nuestra ilusión es que sea este un edificio emblemático de Bogotá un edificio que todos los turistas nacionales e internacionales que pasen por la ciudad tengan que visitar porque va a ser un edificio bello porque va a ser un edificio que va a ser en todas las postales que se hagan de Bogotá nosotros llevamos 43 años transformando las miradas de los colombianos y a partir del nuevo edificio esperamos transformar también la mirada que se tiene sobre Bogotá en muchos sitios y ojalá no fuera solamente este cambio sobre muchos otros de los usos me están faltando cosas es cierto pero ¿qué me falta? ¿qué dices? ah bueno la sala de exhibición que por supuesto tiene que ser una sala de exhibición en donde no vamos a colgar cuadros que también va a suceder eventualmente sino también que permite interactividad que permite vermos conexión a internet que permite nuevos medios en fin eso es como pocas palabras en cualquier caso de los ciegos en cualquier caso de este libro que hemos compartido con ustedes nosotros estamos muy felices de haber podido lograr esto de tener este terreno maravilloso de estar trabajando con la edu con la sociedad colombiana arquitectos solos no logramos lograr nos imaginamos un edificio verde nos imaginamos un edificio ambientalmente amigable pero también un edificio en el que podamos pasear digamos estar en consonancia digamos con una ciudad que quiere cuidar los recursos naturales y yo creo que al otro llegan preguntas muchas gracias cuarto punto